Al quedar sin ti creí que iba a morir Pensé que no podría vivir Segundo a mí no estás Pero fueron tantas las noches Cargando con mi dolor y me levanté Y aprendí lo que viví Y aquí estás, sin avisar Abro la puerta y te encuentro arrepentido de verdad Cómo yo iba a imaginarme que vendrías a mi hogar A tratar de hacerme daño y volver a molestar Cuárvete ya, fuera de aquí La media vuelta, no quiero saber más de ti Cuánto sufrí cuando me dijiste adiós Y que creías que no podías sobrevivir Oh no, no, yo Yo viviré Mientras incita el amor por vencida no me daré Tengo una vida que vivir Tengo mucho amor que dar Yo viviré Yo viviré Hoy sobrevivo Yo no me rindo Nadie me para Hoy digo basta Hoy sobrevivo Hoy es mi tiempo Sé que yo puedo Y sobrevivo Deje de alejarme Yo estoy mejor Pensaste que era débil Pero yo no lo soy Creíste que sin ti Yo me moriría Creíste que sin ti Yo fracasaría Pensaste de seguro Que te iba a extrañar Creíste que de mí Tú te ibas a burlar Pensaste que sin ti Me derrumbaría Pero yo sigo Viva Libre Positiva I'm a survivor I'm not going to I'm not going to Stop I'm going to Work harder I'm a survivor I'm going to Make it I will Survive Keep on Surviving Come on My life I will Survive Mientras exista el amor por vencida no me daré Tengo una vida que vivir Y tengo mucho amor que dar Yo viviré Yo viviré Je, je Je, je Ay Je, je Je, je, je Je, je, je Je, je, je Je, je, je Hoy sobrevivo Yo no me rindo Nadie me para Hoy digo basta Hoy sobrevivo Hoy es mi tiempo Sé que yo puedo Y sobrevivo No me rindo No me rindo I will Survive Mientras exista el amor por vencida no me daré Tengo una vida que vivir Y tengo mucho amor que dar Yo viviré Yo viviré Yo viviré Yo viviré Je, je, je Ay Me gusta esa baile Báilalo Pero con Que